Música No, no saquen la tierra porque esta tierra es buena. Ahora estamos aquí iniciando la primavera. La primavera en el jardín comunitario que este jardín se llama Rosemary Romero. Estamos ubicados en la esquina de Austin Road, cruzar la calle de la escuela Perkins. Y aproximadamente tenemos 21 cajas aquí que participan la gente de la comunidad. Y vamos a estar hablando de diferentes temas. El tema de ahora se llama Local Food System. Ahora iniciamos la serie de clases que ahora estamos orgullosos de decir que vamos a poder llevar a cabo las clases en los jardines. Hemos estado dando clases de jardinería, pero en clases en salón. Ahora vamos a salir al jardín y a ponernos a trabajar, a ensuciarnos las manos y a enseñarles a las personas cómo sembrar, cómo cosechar. Y ahora específicamente esta clase se llama, vamos a enfocarnos en la clase del sistema local de alimentación. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de cómo la comida, las verduras, la fruta, todo lo que estamos sembrando, de los diferentes pasos que se llevan a cabo de semilla a la tierra, a la mata, a crecer, y cómo cosechar y cómo se llevan para empacar, cómo lavarlos, como todos esos pasos hasta que llegue a la mesa. La idea es como del campo a la mesa. Estos jardines son importantes porque tenemos tres diferentes áreas que nos gusta enfocarnos. Uno que es la vida social, que la gente puede salir a participar. Como ven aquí atrás nuestros participantes están saliendo de sus casas y vienen a estos como su patio, su jardín. Y ellos los animamos a que vengan a convivir con otras personas, la gente de la colonia. La otra cosa es físico, enseñamos, es bueno ejercicio, que la gente pueda estar aquí afuera haciendo jardinería, que es una manera de hacer ejercicio. Y la tercera es enseñarles que comer saludable, las frutas y las verduras que cosechamos aquí, todo es saludable. Y nada lo hacemos con químicos ni pesticidas, todo es orgánico. Y sin tener que usar nada de químicos para poder llevar a cabo estas frutas y verduras que los llevamos a nuestras mesas. Este jardín es para toda la comunidad. No solamente nos enfocamos en los jóvenes o en los niños, es para gente grande, papás, mamás, tío, abuelita. Todos, involucramos a toda la familia. Entonces es una buena manera de que la familia también pueda convivir y que puedan venir aquí al jardín y a sembrar sus propias frutas y verduras. Las clases estas se van a estar dando, las clases que vamos a estar ahora enfocándonos en el jardín van a ser en tres de los jardines comunitarios. Uno de ellos siendo este, que es Rosemary Romero, es el jardín comunitario a cruzar de Perkins en la calle Austin. El otro va a ser en Esperanza, que es el jardín a cruzar la calle de Falk Middle School en la calle Roosevelt. Y el tercer jardín va a ser en Belden, Belden que es el jardín comunitario que está ubicado atrás de la escuela Skinner en la calle Frontón. En estos tres lugares vamos a dar las fechas y puede encontrar las fechas en nuestra página en bronzerwellnesscoalition.com o en nuestra página de Facebook que vamos a estar poniendo los eventos ahí. Esto está abierto para toda la comunidad, no solamente para la gente que participa en los jardines. Entonces todos están invitados a venir a aprender cómo sembrar sus frutas y verduras. La importancia de que la gente aprenda cómo sembrar sus propias frutas y verduras es que, una, se ahorran dinero, no tienen que gastar dinero en las frutas que ellos están cosechando. Entonces es una manera de ahorrarse dinero. Otra manera que también les enseñamos es que pueden hacer dinero. Desafortunadamente estamos en una ciudad que hay mucha pobreza, entonces a la gente les podemos enseñar cómo hacer dinero con estos jardines. Ellos pueden ir a vender al Farmers Market o pueden vender también en sus casas o en sus comunidades.